Música El rookie se sentía rápido y furioso Música Adrenalina extreme Música Fuimos a la rueda de prensa de una de las mujeres Más sexys de México Jimena Sánchez Música jimena sánchez fue nuestra cómplice para hacerle una broma al cochino del polidraco hola qué tal muy buenas tardes mis niños estamos con la hermosa preciosa jimena sánchez empieza a entrevistar a jimena y la gente de producción detiene la entrevista primero lo dejamos como pedro infante platícanos oye que esta aplicación de que trata pues trata de mi fotos exclusivas y los extensivos hablar un poco de deportes es que hay mucha luz no es el que sabe ya ya desde el principio ya bueno si no y al final quedó con la cara de vagabundo es una despedida oye pues muchísimas gracias por tu entrevista que te vea muy bien te deseamos todo el éxito del mundo qué pendejo qué tal el maquillaje natural este y para cerrarlo con broche de oro le hice un baño dorado no olviden suscribirse a nuestros canales les mando un fuerte abrazo y recuerden que trolear es un deporte y qué tal el maquillaje natural este qué tal el maquillaje natural este y